Hola, soy Marcelino Islas, director de la película Marta, que estará en el Festival de Venecia. Soy alumno de Centro y Marta es mi tesis. Marta es una película que aborda la vida de una mujer de 70 años que ha trabajado toda su vida en una aseguradora. Su vida es muy monótona, por las mañanas archiva en una compañía aseguradora y por las tardes ve novelas con su vecina de toda la vida, Sonia. Y toda esta monotonía cambia cuando un día la despiden del trabajo y ella se da cuenta de que está vieja y que no tiene por qué vivir, entonces decide suicidarse. Entonces la película es como todo este viaje hacia la muerte que después la llevará sorpresivamente a donde el destino diga. Marta va a estar en la Semana de la Crítica del Festival de Venecia y de ahí esperamos seguir a unos cuantos festivales más. Y después en México esperamos poder estrenar por ahí de marzo a abril del próximo año con poquitas copias. Cuando salga por favor vayan a verla.